Música Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En donde como ya habéis visto en el título os vengo a traer el after patch, vale De como tener el torso full invisible permanente, vale Ahora si que si vas a tener el torso invisible, vale, permanente Primer, bueno, primer y único requisito es tener el personaje principal como un hombre Y el secundario como una mujer, vale Entonces nos venimos con el de la mujer Y vamos a crear en total dos tipos de conjuntos, vale chavales, dos conjuntos Entonces vamos a venir por aquí, vale Y nos vamos a venir a Americanas Ajustadas Y nos vamos a comprar esta, vale chavales La Lisa Gris Vale, como primer paso Luego de lo que acabo de hacer Nos venimos a Chaquetas Tácticas Y la última, vale, que es la Táctica Kaki Aseguraros que tenéis esto, vale, lo del cuello, lo blanquito Que lo tenéis puesto, vale Una vez que hayamos hecho esto Nos vamos a venir a la parte de los pantalones Ahí está Pantalones con bolsillos Y vamos a comprar Vale chavales, vamos a comprar Estos pantalones Que son los con bolsillos azul marino, vale Ahí lo tenemos Vale Una vez que tengamos esto Vamos a venirnos a la parte De los zapatos Ahí lo tenemos Zapatos Y nos vamos a venir a Lo de motoristas, vale Aquí botas de motorista Y vamos a comprar las 21 Ahí lo tenemos Vale Estas que son así de gastadas negras y eso Vale Una vez que hayamos hecho esto Vamos a ir a la parte de los accesorios Vale Aquí lo tenemos Los pendientes Nos los quitamos Vale Muy importante No hay pendientes ni nada No salteis ningún paso, vale Todo es fundamental Vale Y en guantes Vamos a pillar Los 32 Va a echar ese número 32 Ahí lo tenemos Que son los de camuflaje claro Y una vez que tengamos esto En la primera En primer espacio, vale Lo guardamos Y ponemos Yo que sé Torso Sí Torso Ya está, vale Ahí está Torso Vale Una vez que tengamos hecho esto Este conjunto y eso Vamos a venirnos A esta parte, vale Que es De arriba igual, vale Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a venir a las de tráfico de armas Vale Las camisetas Son estas Y esta, vale Muy importante La última Una vez que hayamos venido por aquí Venimos a las de trabajo, vale Chaquetas de trabajo Y vamos a pillar esta, vale De melón cerrada De camuflaje Vale Una vez que tengamos hecho esto Nos venimos A la parte de pantalones Vale Ahí está Y en pantalones deportivos Anchos de leopardo Vale Y ya no tocamos nada más Vale No hace falta que modificamos los guantes Ni Ninguna cosa de esas, vale Aquí está Y en el segundo espacio Ponemos Yo que sé Dame un segundo Ahí está En el segundo espacio, chavales Ponemos Torso 2, vale Hay que guardar Ya os he dicho Dos conjuntos Ahí lo tenemos Torso 2 Vale Entonces Una vez que tengamos hecho esto Le damos al panel táctil Y nos suicidamos, vale Asegurado, chavales De verdad Que tengamos bien Los dos conjuntos, vale No salte ningún paso Todo fundamental, vale Los guantes que me pongo Las botas y eso, vale Y nada Una vez que tengamos hecho esto Nos venimos Al GTA Online Vale, aquí Y al modo creador Vale, chavales Modo creador Una vez dentro del modo creador Le damos al options Online Y elegir personaje Vale, chavales Ahí lo tenemos Elegimos el personaje Y le damos a aceptar Una vez dentro de esto Lo que vamos a hacer Va a ser Le damos A borrar, vale Y escribimos borrar Para borrar el personaje Ahí está Esperamos a que se nos borre, vale Y se nos va a crear Otro personaje, vale Y una vez que tengamos hecho esto Le damos A lo que vendría siendo Escape para volver O al círculo Y una vez que estemos por aquí Online Y sesión por invitación Vale, chavales Ahí lo tendríamos Vale, entonces Lo siguiente sería Venirse por aquí De la selección Y guardadas Del jugador Vale, chavales Muy pero que muy importante Entonces Nos venimos por aquí Confirmar ajustes Y invitamos A la A chavales entonces Una vez que se nos une aquí Un chaval Y eso Vale, ya estoy nivel 1 Y eso Porque bueno Es una nueva cuenta Vale De PC Entonces Le daríamos aquí Dos veces Y ahí tenemos Totalmente invisible El cuerpo, vale Súper guapo Ahí está Vamos a meternos Como ya se ha comentado antes Tenemos que saber Donde se sitúa Nuestro apartamento Mirad que Pasada, vale Súper guapo El conjunto, vale Entonces Yo voy a marcar Mi apartamento Que está aquí Vale, he puesto un punto de interés Para acordarme bien Vale, así que nada Nos vemos por ahí Aquí lo que vamos a hacer Va a ser en el último espacio Vale, o donde vosotros queráis Guardamos esta Vale chavales Ahí está La vamos a guardar Bien Y esta lo que vamos a hacer Va a ser Borrarlas Vale, chavales Ahí Las borramos Y una vez que hayamos hecho esto Ya sabéis Abandonamos la actividad Así que nada gente Lo último ya sería Guardar este conjuntazo Vale, ya sabéis Cinturón de policía Y torso Full Invisible Vale chavales Venimos por aquí Y lo Reguardamos Bien la gente Espero que os haya encantado el vídeo Disfrutadlo Y muchas gracias Por el apoyo Que llevamos ahí Torso invisible Full permanente Vale Y nada más chavales Espero que os haya encantado Dejaros de empezar A like Suscribiros Y hasta otra chavales Adios Adios